En el marco de la presentación de las memorias del Foro Internacional Comunidad, Cultura y Paz, realizada este 13 de octubre en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, Javier Sicilia Sardain, secretario de Comunicación Universitaria de la UAM, destacó que este foro es uno de los esfuerzos por superar la crisis y comentó que no hay una respuesta para enfrentarla, pero está la posibilidad del rescate civilizatorio. Necesitamos escuchar a los zapatistas, a los pueblos, los estudiantes, los periodistas, a las víctimas, porque lo que digan puede ayudarnos a sobrevivir y a rescatarnos una vez más de la barbarie y el mal que padecemos. En esta presentación también estuvieron presentes Roberto Ochoa Gabaldón, director del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas, Saúl Roque Morales, integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y Jaime Luis Brito Vázquez, coordinador de Noticias de la UAM, como moderador, quienes expusieron sus experiencias en torno a las diversas luchas y autonomías que surgen como esperanza frente a lo que llamaron la crisis civilizatoria del Estado moderno.